hola chicas hoy les traigo el vídeo que tanto me han pedido sobre cómo levanto yo el acrílico con el pincel y pues aquí les voy a mostrar mi manera de hacerlo yo aquí ya tengo el dispensador de líquido monómero y también tengo un acrílico color rosado transparente entonces yo voy a estar tomando pueden tomarlo el acrílico y contar con el pincel una vez que lo sumergen en el acrílico yo pueden hacerlo en tres pasos pero me gusta más hacerlo en dos pasos 1 2 y levanto y pongo el acrílico sobre la uña y pueden notar que no se escurre nada aparte de que está haciendo un poco de calor pues también tarda en este se seca más rápido más bien el acrílico pero sí chicas pueden tomarlo como pueden ver yo aquí vuelvo a tomar un poquito y cuento 1 2 y levanto entonces nada más es 1 2 no es 1 2 3 porque si tú levantas en 1 2 3 pues se te va a secar mucho más rápido el acrílico y pues no vas a poderlo moldear bien entonces 1 2 y levantas cuando son pequeñas perlitas como estas que agarre lo levantas en un tiempo nada más uno y la levantas y la pones y la perla no se te tiene que escurrir porque si se escurre quiere decir que tienes demasiado líquido en el pincel entonces este tiene que ser tomas tu tu acrílico monómero y levantas en dos tiempos para que no se escurra tanto el acrílico o no te quede tan seco tampoco si notas que en algún lado se está secando rápido pues puedes humedecer una vez el pincel otra vez para que pueda quedar la humedad correcta dentro de el acrílico y que de esta manera pues pueda quedar tu acrílico muy moldeable y manejable a la hora de la aplicación aquí levante en un tiempo y voy a poner estas perlas pequeñitas en punta en laterales dependiendo donde nos haga falta agarro un poco de monómero 1 2 y levanto y pongo en área de cutícula para barrer hacia medios yo lo puedo hacer así o lo puedo hacer también poniendo en medio y después en cutícula o en punta o viceversa no sé cómo ustedes lo vayan pero simplemente yo levanto las perlas en este tiempo de ustedes deciden el tamaño de la perla obviamente mientras más grande pues más húmedo tiene que estar el pincel y pues este practiquenle chicas practiquenle y verás que verán que les va a salir la humedad en en el pincel la humedad correcta para poder levantar la perla también no es una obligación hacerlo en dos tres perlas ustedes pueden hacerlo en las perlas que más se acomoden simplemente que si lo hacen en menos perlas pues van a terminar más rápido chicas y por ahí esto va para todas las chicas que luego a veces comentan que se tardan dos horas o casi tres horas haciendo uñas pues es por esto chicas tal vez no estás agarrando la humedad correcta en tu pincel y estás poniendo muchas perlas muy poquitas se te secan o no sé cuál será el problema ahí si ya no me ya no puedo yo responder porque pues ustedes no no las estoy viendo yo ustedes yo nada más les muestro cómo levanto las perlas en un tiempo y en dos tiempos porque si ya levantamos en tres tiempos es más probable que se nos seque el acrílico y que este pues no nos deje trabajar bien y vamos a tener unas uñas muy muy este panzoncitas o no sé cómo le puedan decir muy gruesas tal vez entonces pues si les comento que estos son mis tiempos tomo el pincel lo humedezco en el en el en el líquido 1 2 y levanto y vuelvo a aplicar y como pueden ustedes ver no se escurre para nada el acrílico bajo la uña o que se vaya a laterales ni nada si se va es que tomamos mucho acrílico o si no lo podemos moldear es que está muy poquito acrílico y no lo podemos este aplicar correctamente de repente como que me trabo chicas la verdad no es lo mismo estar hablando a yo estarlo haciendo y diciéndoles en vivo así como si ustedes estuvieran aquí conmigo no es lo mismo así es que por eso espero puedan lograr entenderme ya saben que pues no es un canal que digan ustedes wow como enseña perfecto no porque lo más que yo quiero mostrarles aquí ustedes son los diseños es la inspiración de mi canal los diseños pero si ustedes me piden un videito como este pues claro que si se los voy a traer chicas aquí estoy utilizando una lima de la marca mc es de la que tiene la franja verde está muy buena muy resistente me gustó es primera vez que las estoy utilizando y pues está muy buena la lima se siente muy fuertecita para para poder trabajar y pues les voy a dejar el procedimiento de este paso de limar laterales para hacer una punta semi coffin no es completa porque no está tan tan cerrada de la punta está un poco cerrada no tanto entonces espero les guste el diseño chicas voy a utilizar el drill y para finalizar pues nada más voy a poner un esmalte en tono color como hueso que no les voy a enseñar en la aplicación ni nada chicas simplemente quería que ustedes vieran el procedimiento del acrílico y pues para complementar más el vídeo les estoy dejando estos otros pasos así que espero les haya gustado si eres nueva ya sabes que puedes suscribirte darle clic a la campanita para que llegue la notificación de que estoy subiendo un vídeo nuevo regalenme un like si les gustó y déjenme saber en los comentarios qué tan bueno fue este vídeo tan informativo o si te ayudó en algo hasta la próxima bye y 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